Bueno, mi nombre es Adrián Gaitán, estoy como jefe de planificación y control de la producción interna dentro de la planta. ¿Cuál sería la misión? Es coordinar y planificar cada uno de los procesos y a las personas para que vayan realizando los subconjuntos que luego van a ser ensamblados dentro del cabezal. Muy a gusto también con la dirección porque se nos está capacitando muchísimo para lograr que nuestros clientes tengan unas buenas cosechas. Bueno, mi rol acá en la empresa es primero que nada que reciban un excelente producto bajo normas de calidad y bueno, el rol principal es la planificación de toda la campaña para que cada uno de los subconjuntos estén en tiempo y forma en el momento de ser ensamblado. Estamos muy bien preparados, nos venimos capacitando de la mejor manera para, yo creo que de acá a cinco años seremos líderes en el mercado argentino de cabezales draper. Gracias. Gracias. Gracias.